Hemos inspeccionado a fondo los restos, Su Majestad. No hay rastro del Almirante Taylor, ni de su navío. Doscientas naves a mi disposición, y es la de mi hijo la que desaparece. ¿Qué hay de la última transmisión? Ponme lo que tengas. ¡Ataque aéreo de la Horda! ¡Rumbo desviado! ¡Muchas bajas! ¡Naufragamos! ¡Isla inexplorada! ¡El peón blanco está localizado! ¡Repito! ¡El peón blanco está a salvo! Anduin. ¡Ataque sorpresa! ¡Solicitamos ayuda! ¡Si alguien me recibe! Señor, ya hemos enviado a la séptima flota, pero pasarán semanas, Anduin. No hay tiempo que perder. Enviaremos una unidad de élite para reclamar esas tierras. Y rescatar a mi hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Por la Alianza! La última posición conocida del buque insignia estaba ahí. ¿Lo veis? Niebla. Nada más que niebla. Un momento. ¡Tierra estribor! ¡Veo barcos! Son barcos de la Horda. ¡Zafarrancho de combate! ¡Que despeguen los aviones! ¡Despejad las cubiertas! ¡A las armas! ¡A la guerra! ¡ �技 ha servido! ¡A las armas! ¡ Asi! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡Es una guerra! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡Que despeguen los aviones! ¡A la guerra! ¡ isla! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡O la guerra! con tu deber. ¿Qué demonios es eso? Almirante, la presencia nativa es considerable. Hay estructuras complejas. Menos charla. Centraos en el objetivo. Ya habéis oído a la Almirante. Fuego en la base de la Horda. Iniciad el ataque. Bien hecho. Sin piedad. Utilizad los torpedos contra los barcos. Tocado y hundido. Buen disparo. Contraatacad. Juego con todo lo que tengáis. A forzar, amor. ¿Algún rastro del buque insignio? Negativo, Almirante. No hay rastro del Capitán Taylor ni de su barco. Es suficiente. Que regresen todos. Listos para el asalto terrestre. No hay rastro del carcólicos. No hay rastro del ciclo. No hay rastro del ciclo. ¡Soldados! ¡Os entrenasteis para esto! ¡Sois la élite! ¡Sois los soldados de la Brasa Cielos! ¡Esta es la nave que abatió a la muerte! ¿Creéis que una burda avanzadilla de la Horda tiene alguna posibilidad contra el orgullo de la Alianza? ¡Ni hablar! ¡Esa escoria verde infectó vuestros hogares en Costa Sur! ¡Asedió a vuestros hijos en Crestagrana! ¡Y masacró a todo hombre, mujer y niño en ser amor! ¡Es la hora de la venganza! ¡Crestagrana! ¡S angelo! ¡Estoy de enemiga! ¡Otitulado! ¡Será можно hacer este cargo de la porción de los hogares! ¡Fullo nuestro albado! ¡Es un ergólo! ¡ZAc zaj Shane! ¡Es un 없어! ¡Suscríbete! 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 No puede haber ido muy lejos. Debe de haber otra base. ¡Suscríbete! 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 ¡Almirante! Creo que quieren rendirse. No están armados. Solo intentan salvarse. ¿Crees que dudarán en estrangularos con las manos desnudas? ¡Matadlos a todos! ¡Esto no está bien! ¡Es una masacre! ¡Estaban desarmados! No... No me encuentro bien. Quizás merecían morir. ¡Salvajes! ¡Qué locura es esta! ¡Saltos soldados! ¡Se trata de un nativo! Somos de la Alianza y no pretendemos haceros daño. Pero dime, ¿qué era esa sombra que me has extraído? Este no es lugar para explicaciones. En resumen, tus propias dudas se han manifestado como consecuencia de tus actos. No lo entiendes. Estamos librando una guerra. Lo entiendo perfectamente. Tengo ojos. Pero Pandaria no es como la tierra de la que procedéis. Está viva y respira. Deberíais tener cuidado con la energía que traes aquí. ¡Y ahora deponed las armas! ¡Suscríbete! 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 lo sabe.